La reunión entre las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz y los 19 alcaldes y tres técnicos de Andecruz se instaló desde las 5 de la tarde del pasado martes 26 de junio y finalizó a las 5 de la mañana de este 27 de este presente mes, donde acordaron la cancelación de las regalías 2015. Hemos tenido una reunión bastante larga, casi más de 12 horas, pero ha sido una reunión altamente productiva. Hemos tocado 5 puntos. El desayuno escolar, que se ha comprometido a ayudarnos con el 50%. El tema de los caminos departamentales, también se ha comprometido a hacer el mejoramiento de los caminos, incluso pavimentar los caminos departamentales en los municipios rurales. El otro punto era contraparte del 20% de los proyectos Mi Agua, Mi Riego. También está el compromiso del gobernador, compromisos que tenía el gobernador con algunos municipios, que también lo ha honrado. Y el quinto punto era el tema de las regalías, lo más fuerte, ¿no? Hemos resuelto las regalías de la gestión 2015. Según el presidente de Andecruz, debido a la falta de tiempo, no pudieron dialogar sobre las regalías 2017 y 2018. Por ello, el próximo lunes se volverán a reunir. Y en el tema de las regalías 2017, 2018 nos han pedido hacer un cuarto intermedio para que ellos analicen y vean de presentarnos propuestas alternativas. Y este tema específico, en una reunión ejecutiva, el próximo día lunes a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, se va a ver este tema específico de las regalías 2017.